Que tengan todos un año de dragón, mucha salud, éxito, paz y felicidad familiar. Muchas gracias. Una vez más el colorido y las tradiciones de la cultura china inundaron las calles de la capital de Argentina, celebrando la fiesta de la Gala de la Primavera en el Festival Buenos Aires Celebra 2024. Toda la ciudad celebró el Año Nuevo Chino del Dragón de Madera con una gran cantidad de artistas, comerciantes y referentes de la cultura china que estuvieron presentes en los parques más populares de la ciudad. 70 mil personas disfrutaron de una gran fiesta cultural, bailes, artes marciales y otras expresiones tradicionales de la cultura china. Lo que fue una gran atracción para las concurrentes. Ocho monumentos e íconos de la capital se iluminaron de rojo en honor al color de la hermandad y la buena fortuna. Parece una cultura muy buena todo lo que es la cultura del Asia Oriental, ¿no? Y me interesaría mucho aprender el idioma chino. A mí me interesa mucho lo que es la Gala del Año Nuevo Chino y me gustaría mucho verla si tengo la oportunidad. La celebración por la llegada del Año del Dragón de Madera continuó en el tradicional barrio chino de Buenos Aires que en 2024 arribó a los 40 años de fundado. Las calles estuvieron inundadas de una manera nunca antes vista, reunidos alrededor de una tarima central donde las culturas china y argentina se unieron de una forma sin igual entre aplausos y festejos pudieron disfrutar de este verdadero encuentro cultural. La Gala de la Primavera me parece una sensación sinceramente que es muy interesante, que cada año hay más gente, muchas más cosas, se aprende muchas más. Y es sinceramente único, no sabría cómo explicarlo, pero es una sensación increíble. Fueron días que también sirvieron para acercar la cultura china no solo al pueblo argentino, sino también a visitantes de otros países que por supuesto quedaron asombrados ante tanto esplendor. Como esta turista de origen venezolano que no dejó pasar la oportunidad de celebrar el Año Nuevo. Me parece una cultura muy interesante, de verdad que me gusta todo lo relacionado a lo que es la comida china que ya he probado, algunas. Me gusta todo esto cuando hacen eventos en fiestas como esta, que el Año Nuevo aquí en el barrio chino es súper grande, la danza de los dragones y bueno, la cantidad de turistas que vienen acá es impresionante. Me parece que estos espectáculos nos sirven como para conocer más sobre la cultura china y todo lo que es relacionado a la fiesta china. Los organizadores aseguraron que esos festejos por la llegada del Año del Dragón de Madera fue uno de los mejores en cuanto a asistencia y a las ventas. Alicia Yi es una comerciante que tiene muchos años instalada en el barrio chino. Nos contó cómo ha visto crecer cada año la cantidad de argentinos y turistas que se interesan por la gastronomía y los ingredientes chinos. Casi unos 100% de incremento de los visitas, de turistas, el consumidor. Caribe muchísima más extranjero y muchísima más internacional. Muchos argentinos les gustan mucho productos importados de productos chinos. Este año también comporran mucho los pescados también, muchos pescados, muchos mariscos y también los conimentos chinos. Las celebraciones de la cultura milenaria china continuarán hasta el 17 de febrero en Buenos Aires y en otros puntos de Argentina. En los últimos años es uno de los eventos culturales que más ha crecido en este país, ya que genera la atracción de todo el pueblo argentino y de miles de turistas que visitan Buenos Aires en esta época para estar presentes en cada una de las actividades del Año Nuevo Chino. En Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez Arroyo, CGTN en Español. ¡Gracias!